Esto era lo que estaba presumiendo Miguel Ángel Llunes Linares cuando le cayó la voladora de la revisión a la cuenta pública del año pasado en donde dicen, pues la verdad es que no estás haciendo las cosas tan bien o al menos no las estás transparentando como las deberías de haberlo hecho Vaya sorpresita la que dio el ORFIS de Veracruz, el órgano de fiscalización superior de Veracruz Estamos viendo un tuit en donde informó, donde dio su informe de las auditorías que hizo correspondientes al año 2017 y lo que dice es, entrega auditor del ORFIS informe que detectó daño patrimonial por 400 millones de pesos en Veracruz es la revisión a la cuenta pública correspondiente al año pasado, al 2017 ¿Y cómo estuvo ese daño patrimonial? Bueno, pues el auditor general estatal, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez ofreció detalles y dijo que de ese daño patrimonial de 400 millones de pesos detectado en todo el estado Solamente, tan solo el gobierno de Miguel Ángel Llunes Ese daño fue de 338 millones de pesos ¡Ojo! Exclusivamente por el primer año de gobernador de Miguel Ángel porque recordemos que Miguel Ángel Llunes Linares tiene un periodo de gubernatura muy pequeño se hizo un ajuste a la ley veracruzana de tal manera que se pudiera empatar la elección de gobernador con la elección de presidente para que se vayan a las urnas y se aprovechen los mismos recursos porque Veracruz lleva cuatro años yendo a las urnas, cuatro años consecutivos que primero elige alcaldes, después diputados, después gobernador, después presidente, después otra vez gobernador después, en fin, y es un derroche tan solo en estar eligiendo a los servidores públicos por eso que hicieron ahí unos ajustes de tal manera que Miguel Ángel Llunes Linares va a estar solamente dos años en el gobierno, dos años nada más y ya dos de cuatro que son normalmente y ya le encontraron un cochinero tan solo en su primer año como gobernador le detectaron un daño patrimonial por más de 338 millones de pesos el auditor Lorenzo Antonio Portilla dijo que las anomalías estuvieron concentradas principalmente en 11 organismos descentralizados en dos fideicomisos y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca y en la Secretaría de Desarrollo Social estoy hablando, aunque tienen nombres de secretarías federales estoy hablando de secretarías estatales y también los daños estuvieron, bueno, las anomalías fueron detectadas en protección civil detalló que también hubo daño patrimonial en otros sectores del estado de Veracruz pero esta información que dio el auditor pues prácticamente viene a dar al traste con los señalamientos que ha hecho Miguel Ángel Llunes de que él no es como Javier Duarte de que él va a tener que corregir lo que hizo Javier Duarte pagar la deuda en mejorar la economía de Veracruz en que no va a robar en que no va a desviar viene a poner en entredicho todos esos mensajes que estuvo dando desde campaña y también como gobernador incluso durante la campaña en la cual buscó la gubernatura a su hijo fueron mensajes que reiteradamente estuvo lanzando es más, apenas tendrá un par de días que subió este video fue por ahí del 27-28 de septiembre que subió este video de que él sí ha tenido unas finanzas sanas escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Llunes Linares al respecto Hola, buenos días quiero comentarles que a menos de dos años de gobierno reestructuramos la deuda pública y logramos empezar a bajar esta enorme deuda que nos fue heredada de administraciones anteriores les muestro esta gráfica cómo creció la deuda a partir de la época del liceo Patricio Chirinos quien prácticamente no dejó deuda posteriormente el liceo Miguel Alemán dejó más de 3 mil millones Fidel Herrera más de 21 mil y Javier Duarte duplicó y un poco más la deuda a cargo de los veracruzanos hasta llegar a 47 mil millones de pesos una cifra brutal lo que hicimos fue reestructurar la deuda bajar las tasas de interés y hoy pagamos 2 mil millones de pesos menos cada año por concepto de interés 2 mil millones que van destinados a mejorar la calidad de vida de los veracruzanos en mejores hospitales, mejores escuelas, mejores calles mejores avenidas y ustedes lo han visto gracias a un manejo eficiente y honesto de los recursos hoy veracruz tiene una mejor situación financiera algo que me da muchísimo gusto y que se los comparto las calificadoras internacionales 4 calificadoras internacionales han subido a veracruz de calificación y han dicho y lo han puesto en sus páginas de internet que esta mejor calificación de veracruz obedece a un manejo honesto de los recursos obedece a que hemos reestructurado correctamente la deuda a que hoy pagamos menos intereses que logramos un plazo un poquito mayor y también al hecho de que recuperamos bien el producto de la corrupción son buenas noticias para los veracruzanos estoy muy contento de haberle servido a veracruz todos estos meses y vamos a continuar con todo el empuje que se requiere para cerrar bien la administración muchas gracias por su atención un abrazo hace dos nocturnos el de hace dos días me preguntaban cuál es la diferencia entre una mentira y una falacia yo les decía la mentira es una mentira no pretende hacer pasar por verdad como si les dijera que se asomen ahorita porque el sol se está cayendo les estoy mintiendo y no pretendo convencerlos de que está ocurriendo pero la falacia es una mentira disfrazada de verdad lo que que es lo que acabamos de ver del señor Miguel Ángel Yunes Linares porque dice que ya se debe menos porque reestructuró la deuda reestructurar la deuda no significa deber menos reestructurar la deuda y que ahí medio lo da a entender reestructurar la deuda es yo te debo a ti diez millones de pesos y cada año cada mes te tengo que pagar cinco millones de pesos en un plazo destinado hasta que te pague lo que te debo más el interés que va de tu ganancia pero reestructurar la deuda es decirte oye te voy a pagar esos diez millones de pesos pero te quiero pagar en pagos más chiquitos en lugar de pagarte cinco millones de pesos mensuales te voy a pagar tres millones de pesos mensuales obviamente no voy a terminar en el plazo que acordamos voy a tardar más en pagarte y te voy a dar más dinero porque pues te voy a deber más tiempo entonces en lugar de que tu ganancia sean diez bueno si te debo diez millones en lugar de que tu ganancia sean tres millones de pesos van a ser cinco millones de pesos porque va a tardar más tiempo y va a ser un mejor negocio para ti y para mí pues el beneficio es que te voy a pagar en abonos más chiquitos y ya eso es lo que dijo Miguel Ángel Lunes Linares en realidad no es que haya una menor deuda o que que las finanzas estén más sanas están igual de dañadas están igual de jodidas porque se sigue debiendo y se tiene que pagar y no lo mismo más y por más tiempo aunque en abonos más chiquitos pero en fin esto era lo que estaba presumiendo Miguel Ángel Lunes Linares cuando le cayó la voladora de la de la revisión en la cuenta pública el año pasado en donde dicen pues la verdad es que no estás haciendo las cosas tan bien o al menos no las estás transparentando como las deberías de haberlo hecho en una de esas y no hubo ningún desvío en una de esas no hubo ningún robo pero pues el señor gobernador está obligado ahora a aclarar qué pasó con esos señalamientos que le está haciendo el órgano fiscalizador de Veracruz no es el único daño el que hizo o el que han detectado el único probable daño hay que darle el beneficio de la duda el que ha hecho el gobernador de Veracruz también han detectado el auditor general a través del órgano de fiscalización superior ha detectado daños en otros rubros por ejemplo dice que hubo en el 2017 un daño patrimonial de mil veintidós millones de pesos en el ejercicio de gasto de ciento cincuenta y tres municipios de Veracruz obviamente y dos organismos paramunicipales y entre los daños que más sobresalen son en Coatzacoalcos ciento cuarenta y dos punto dos millones de pesos en San Andrés Tuxtla cincuenta y seis millones de pesos Emiliano Zapata cincuenta millones de pesos Ixhuatlán treinta y cuatro punto cinco millones de pesos Álamo veintisiete punto nueve millones de pesos Las Chuapas veintiséis punto tres millones de pesos Pueblo Viejo veinticinco millones de pesos ahí es cuando entra la canción de Sa 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 Yaku Sa en donde digo cada el nombre de cada municipio hubo un video que hice de Veracruz en donde le metí esa musiquita pero bueno regreso Lerdo de Tejada veinticuatro millones de pesos Inaolinco veintidós millones de pesos y el América que no verdad esa es la canción el daño patrimonial tan solamente en Jalapa asciende a siete millones de pesos el cual es la capital de Veracruz y se hizo de acuerdo con esta con los Orfis se hizo a través de la comisión de agua potable y sanamiento de Jalapa entre otras instancias en general de manera general las inconsistencias que detectó el auditor asegura que están enfocadas que anticiparon salarios pagaron salarios por adelantado hubo contrato de obra pública no amortizada o recuperada traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a cuentas bancarias de origen saldos de deudores diversos que fueron cancelados pero que no hubo una evidencia documental de que fueron cancelados y por ejemplo en las auditorías técnicas a la obra pública encontraron sobrecostos también en la obra pública que hicieron cosas a un precio mayor del que debería de haber sido que faltan expedientes técnicos obras sin terminar u obras que no fueron ejecutadas pero que si las pagaron esto entre los daños en general tanto a nivel gobierno estatal como a nivel municipal que es lo que sigue a continuación ahora que el orfis de pues reveló este esta información de entrada tienen que emitir sus puntos de vista o tienen que aclarar los señalados y que defenderse decir no no es cierto perdón me faltó darte este documento en donde aquí queda claro que no no hubo un daño patrimonial y en donde acabó el dinero y la comisión de vigilancia va a emitir el dictamen tiene que ser aprobado por el pleno de los diputados por todos los diputados locales y después se inicia una etapa de investigación en la que se ve si en efecto existió ese daño patrimonial otra investigación y si hace falta hacer alguna sanción contra alguien hay que llama la atención algo aseguran que no hubo un daño patrimonial en la secretaría de infraestructura y obras públicas una dependencia estatal sin embargo el auditor hizo una precisión hizo un comentario que la verdad es que es bastante plausible porque normalmente cuando dicen no hubo daño en esta dependencia entonces ya no la investigamos bueno el auditor dijo no hubo daño en esta secretaría pero esta secretaría le dio contratos por 70 millones de pesos a esta persona fan del tri y de la de la playa él es jesús jesús mancha alarcón él es consejero estatal del pan y él es el presidente del pan en veracruz repito la secretaría de infraestructura y obras públicas a cargo bueno que depende del gobernador miguel ángel llunes linares le dio contratos al líder estatal del pan por 70 millones de pesos bienvenido ignacio y es por eso que el órfis el órgano de fiscalización dijo no hay daño no hemos detectado nada irregular pero debido a estos contratos vamos a continuar las investigaciones y vamos a revisarlas a detalle no vaya a ser no vaya a ser que por darle dando contratos haya algo haya gato encerrado de entrada que bueno esa determinación y estaremos muy al pendiente de en lo que acaban esas investigaciones como ven todo este cochinero en el estado de veracruz gobernado por miguel ángel llunes linares que pues ha presumido ser diferente de su antecesor pues está está tiene tiene los reflectores encima no se puede acusar de antemano de algo pero porque está todavía en una etapa de investigación aún pero pues indudablemente deja mucho que desear sobre lo que sobre todo lo que ha estado pregonando desde campañas y hasta ahora como gobernador que opinan al respecto no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios si eres veracruzano tu opinión vale por 3 si eres miguel ángel llunes linares linares tu opinión vale por 10 no olvides tampoco reventar el botón de like y hacer todo lo demás seguirme suscribirte compartir etc muchas gracias a todos los que ven el caporal a cucharadas